Me gustaría que me contases un poco cómo llegas a este papel, porque tú estabas en Estados Unidos, tú te fuiste allí a triunfar, a hacer las Américas, y estabas a punto de dejarlo cuando esto sucedió. Estaba a punto de dejarlo, sí, estaba en un momento en el que decía no puedo pagarme el alquiler de la casa, no sé cómo voy a pagar el coche de alquiler el mes que viene. Esta ciudad de Los Ángeles es muy claustrofóbica en esta profesión, porque todo el mundo se dedica a lo mismo, todo el mundo habla de lo mismo, sales a cenar y no puedes desconectar, ¿no? Y dije, paso, tío, me voy a España a comer tortilla y a estar con mi familia y mis amigos. Y bueno, navegando esa corriente, me llega una prueba para una película. Espera un momento, es que me he quedado pillado en la parte de que en Los Ángeles todo el mundo va a lo mismo. ¿Todo el mundo va a lo mismo? Todo el mundo habla de lo mismo, quiere decir que tú vas a un restaurante y allí todo el mundo quiere ser actor. Todo el mundo quiere ser actor, los camareros son actores. Igual te encuentras a una camarera que te la has encontrado en un casting el día anterior o tú vas a una prueba y te encuentras a siete amigas que acaban de hacer la prueba que vas a hacer tú. Y entonces hay como... ¿Y por qué la han llamado a ella antes? O sea, que a mí y yo voy más tarde que ella... O sea, que la ciudad entera... Es un poco neurótico. Y luego, ¿solitaria? Y personalitaria, porque en Nueva York, que es donde yo llevo viviendo muchos más años, que voy en bici a todos sitios, Los Ángeles es métete en el coche, aíslate, estate 45 minutos para quedar a comer con un colega no se sabe dónde, métete en el coche y otros 45 minutos para ir a una prueba no sé qué otro sitio. Porque ibas de casting, a menudo de casting en casting. De casting en casting, sí, sí, y tiro porque me toca. ¡Guau!